Buenos días, hoy es domingo y hoy le estamos adelantando el cumpleaños a mi mami porque su cumpleaños es el martes pero ella va a trabajar y todos nos vamos a estar entonces se lo vamos a hacer hoy. Aileen está haciendo un pastel de coco con fruta que mi mami quería y hicimos un chocolate de leche porque ella le gusta de leche y mi papi que la vas a hacer a mi? me va a hacer unas chilaquiles porque no me gustan y que pan le gustan esos y demás de esos luego lo van a ver y vamos a poner esto en la mesa y después le vamos a hacer unos tacos y ella no sabe es una sorpresa ¿verdad? No lo hemos dicho. A veces nada hoy lo vamos a sentir Laila y Emma están durmiendo ahorita vamos a checar si están bien Aileen está haciendo sus últimos detalles al pastel Hola, oh ya están como despertándose Laila y Emma Niños a veces cuando me despierto a veces me duermo otra vez aquí está Emma está como medio dormitada yo creo que se va a volver a dormir yo creo que se va a volver a dormir también es temprano Laila también ellas están aquí durmiendo mientras porque se despertamos temprano ellas no se despiertan temprano entonces mira ya se volvieron a dormir los voy a dejar que se duerman yo ya voy a ir abajo a hacer lo demás de limpieza a ver si se despiertan ok ya vamos a empezar a acomodar es la mesa con todo aquí quedó su pastel dice feliz cumpleaños quedó bonito es de coco con relleno de frutas ok ahora vamos a cerrar todo bueno como ya se gozó pero ok lo pusimos el pastel aquí enfrente el cuadro como dice aquí está esta lo pusimos aquí enfrente y arriba esta es ahí está esto es aquí arriba así ¿no? bien y después vamos a irnos vamos a quitar el regalo ahí está Emma hola Emma hola Emma vamos a limpiar la sala ahora vamos a limpiar la sala para que esté limpiamos ok Emma tiene juego aquí está jugando ay Emma ok vamos ahora a limpiar esto lo voy a poner aquí mientras que acomodamos toda la sala así que hay que fumar a Laila de nuestros dibujos este es de ¿quién es? ¿quién hizo este? Emma Emma hizo este dice que este es un corazón ella lo hizo ayer intentó hacer un corazón ¿verdad Emma? este es el de Laila dice mommy I love you because you are the best mommy in the world ella lo escribió solita ella ella intentó escribir happy birthday solita ¿verdad Laila? aquí dice mommy Laila esto se lo vamos a poner también en la mesa con los otros regalos ok mi papi ya les va a hablar a mi mami le va a tapar los ojos para que baje y vean el regalo y el pastel aquí está Laila Emma ¿estás lista para cantarle happy birthday mommy? oh debemos ponerle en la mesa vamos a no pero ay te leí put it on your phone ya lo podemos de arriba solo la podemos cantar siéntelo ok vamos a ir a la mesa ¿no? falta que escuchen que baje y la vamos a ya nos escucha ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿qué te digo? esguén circula yo no sé qué tal syndicida evadí división truñame Laeds donde transpare мам jajaja ¡Qué sorpresa adelantada! ¡Sí, hasta las cosillas! ¡Aww! ¿Quién hizo todo eso? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Chaparos! ¡Gracias! ¡Oh, mi vida! ¡Pero eso es muy raro! ¡Oh, por eso me hicieron las cartas a Yerema! ¡Ajá! ¡Oh, por tu presente! Mami, te amo porque eres la mejor mami en el mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Aww! ¡Gracias, amor! ¡Gracias a bailar! ¿Y tú, Emma? ¿Cuándo hiciste el pan, mami? ¡Papá! ¿Quién va a venir? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, mami! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias a bailar! ¡ labels! ¡Best! ¡Papá! ¡Gracias a bailar! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! con la imaginación di cheese esta cámara ya le sacamos fotos me regaló una comida me regaló un reloj chocolate enorme me regaló un reloj me regaló un reloj me regaló un reloj mamá, eso tiene que ver me regaló un reloj Me gusta mucho el azúcar Me gusta mucho Mucho bonito Mami ya tienes más Mami tienes un poco Tienes una grande y luego tienes una pequeña Tengo un poquito así Una pijama ¡Es un guay color! ¿Cómo no saben qué querían? Y esa es la cosa de su madre ¡Sí! ¡Happy birthday! ¡Oye el cuadro! ¡Cuadro! ¡Cuadro! ¡Con toda la familia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Te hicimos chocolate de leche! ¡Oh! ¡Gracias! 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 En el pastel... Bueno, todo está muy bien Pero... Yo tenía muchos días que tenía Un toco de pastel de coco Un toco de pastel de coco Un toco de pastel de coco Pero me gustaba así Está todo cubierto un poco Gracias Aileen Gracias Aileen, Gracias Aloe, Laila y Emma Pasamos ¿Te sientes conmigo también? ¡We hope you like your present! ¿Y cómo lo arreglaron aquí? En el domingo En el domingo No, ayer cuando veníamos por acá ¿Pero cómo lo... le pusieron este? ¡Oh! ¡Oh, es un globo! Papi le hizo como... con una dryer Ah, es como... con una dryer ¿Cuándo? Hoy ¿Era muy bien? Sí Ya están listos los chilequiles Lo he preparado a mi papi ¡Ay, lo voy a comer! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! ¡Ya! ¿Y buen chaco? Esto es de Laila Esto es de Emma ¡Gracias amor! ¡Gracias amor! ¡Ten chaco! ¿Vas a abrir tus regalos? Pues ya voy a abrir estos regalos que me dieron las niñas Esto es un set de pijamas De pijamas De pijamas para dormir Está muy calientita Muy bonita Aquí tengo una caja de chocolates Mis chocolates favoritos Mis chocolates favoritos Es muy grande Es muy big Tengo esta taza con cremas y bombas para bañarse Calcetas grises de mi color favorito El gris es un color pues neutral Pero es mi color favorito Un pizarrón Un pizarrón Un pizarrón Para poner como calendario Este cuadro Que ahí están las fotos De Nuestras fotos familiares El billboard Y más Y más Y más Para mi mami Un relato Un relato Un relato De mi color favorito Gris Y Chocolates Más chocolates Quieren que engorde El cesto Gris De mi color favorito Y Y La cobija ¿De qué color es? Gris Gris De mi color favorito Y también Y una vela Huele muy rico Aileen Los niños ya saben que me gustan las velas De olor De fragancia Así es que Me compraron esta velita ¿Te gustaron tus regalos? Sí, gracias 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 a todos Gracias a Roberto A Liz A Aileen A Laila A Emma Me voy a poner el elote A mi mami Porque la amo ¿Por qué me amas? Para que sí Tengo que Hacerme un rato De que tengo que salir Pero suelto en México Todo el tiempo Nunca lo uso suelto Esta es una foto De cuando fuimos a la playa Esta es otra ocasión Cuando fuimos a la playa Porque Cuando estuvimos en cuarentena No sé si lo grabamos Creo que no grabamos Pero Cuando estábamos restringidos De no salir Como a lugares públicos Entonces Lo que hacíamos Era que llevábamos a las niñas En la playa Y nos íbamos Y nos íbamos en las tardes Cuando ya no había gente Por eso en esta foto Por ejemplo Se ve que ya se estaba Metiendo el sol Porque nos íbamos En las tardesitas Como cuando llegaba Roberto El trabajo Y así Ya no nos topábamos Con gente En la playa Nos íbamos Y ya las niñas Jugaban un rato Se metían al agua Un rato Por eso tenemos Varias fotos Así en la playa Esta fue cuando fuimos A las cataratas De Niágara Y esta fue un día Que Emma Dijo Que Yo y ella Estábamos gemelas Y quiso que Nos tomáramos Una foto Porque vio que Ellos tenían Vestido igual Como el de ella Y quería que Nos tomáramos Una foto Así es que Me hicieron Este cuadro Feliz cumpleaños Mamá Te queremos Leicelín Papi Emma y Laila Mi mamá Le quiero decir algo De mi mamá Mi mamá Te amo Porque Me amo Porque eres Mi papá es tu mamá Awww Gracias mamá Y tu mamá Cuchillo No No Mi papá Pero Mi papá No Ema Acaba de decir Que Ella ama A su papi No amas a mami Laila me acaba de decir a mí Que Me quiere decir unas palabras Porque me están celebrando mi cumpleaños hoy Y me dijo que me ama Y le dije a Emma que si ella también tiene algo que decir Me dijo que no, que ella ama A su papi Voy a llorar Emma Puede estar triste, no importa Así es que Sin modos Ustedes lo acaban de escuchar Gracias por los regalos Gracias porque se tomaron su tiempo En ir a la tienda Salir y comprar Aunque siento que los regalos No son lo, si son importantes Pero no es lo más importante Siempre les digo a ellas Que deben de portarse bien Para mí el mejor regalo es que ellas se porten bien Que no hagan lo indebido Y que siempre sean honestas Entonces El mejor regalo Para mí Es que ellas se porten bien Porque Yo les digo a ellas que No sirve de mucho Que me regalen cosas Y que se porten mal O que no tengan el buen comportamiento Entonces lo importante es que ellas se porten bien Todo el tiempo Que sean respetuosas Y que no olviden lo que su papá y yo les platicamos De cómo deben de comportarse Entonces Gracias porque se tomaron su tiempo Con todas estas cosas Y gracias a Dios Sobre todo Porque aunque todavía no es Es hasta el martes Pero ya estoy cerca de la fecha Entonces gracias a Dios Que ya se va acercando la fecha Y que me concedió otro año más de vida Mira a ver ¿Qué está haciendo mi papi en la cocina? ¿Qué va a suceder? Voy a picar El cilantro Para Hacer unos tacos Porque Jessy quería unos tacos Ya le hicimos sus chilaquiles Ahora le vamos a hacer sus Tacos De pastor La carne está adentro Y vean Los tacos de chubes Porque ahí está picoso La salsa Y ya le vamos a empezar Estamos empezando la comida Por mi papi Esta la carne ¿De qué es pa? ¿De qué es? De segunda El pastor Ya viene preparada Ya está Vamos a calentar Y aquí está la salsa Aquí está Róbanos Cilantro Y ahorita voy a cortarlo Y aquí está la salsa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Monás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y mi nombre es muy grande y se lo trajo ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Hoy vamos a hacer una gingerbread house Es una casa y son galletas Y luego las tenemos que armar con un frosting Y luego se pega Pero va a llevar a tener nota, ¿no? Sí Ok, aquí está la de Emma Y aquí está la de Laila Y aquí está la de Laila Y aquí está la de Laila Miren Ya tenemos Ya le pusimos el este Y luego el otro Y luego la casita esta Y luego la otra Y tenemos que esperar un ratito más y luego esta es la capa arriba así que le estás poniendo Liz y está poniamos el frosting Aileen está haciendo la casa de Aileen Aileen puso todos los dulces y aquí están todas las bolitas y todos los rincos y luego vamos para hacer la casa y la casa de Emma va a sanar y la casa de Adelma ¿Vale a ver? ¡Vale a ver! ¡Gracias! Se han desatstopadas a spirita y hacer algo que confece a suaves y hacer algo ¡Com certeza! ¡Suscríbete! ¡Gracias por mucho! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no sale por acá! ¡Vente acá! ¡Musik por acá! ¡Hatepimes! ¡Oh, sí! ¡Yo gané! ¡Wow! ¡Qué lindo photo! ¡Un pelu. Wow, esa es mía. Se te cabró mi vida. No pasa nada. Wow, buen trabajo. Te lo vamos a comer. Ok. Ahorita. El techo. Ahorita. Oh no, la de atrás, please. Yo no sé qué agarrar por qué. Creo que voy a dar esta parte. No, no. Están muy duros. Están duros. Los dulces están duros. So... Nunca... No. Cuando las hacemos, nunca nos las ponemos. Porque... Hacemos las grandes. Están duros. Están duros. Están muchos dulces. Digo, sí, pero estos dulces no están buenos. Bueno, sí están buenos, pero... Pero están como duros. No son sus favoritos. Yo creo que el otro año, o a lo mejor si compramos otra, tenemos que... comprar los dulces que nos gustan. Para poder... No, no puedo romper. Ya acabamos nuestras casas. Esto es todo por ahorita. No sé si vamos a grabar después. No sé qué más vayamos a hacer. Apenas son las... Cuatro y media. So... Hicimos mucho en... Nada más unas cuantas horas. Ah... Yep, nos fueron sembrano. Entonces disfrutamos más el día. Y... Curitas. Todo lo de mis ojos. Quizás. No sabemos qué vamos a hacer. Los que quieran después. Vamos a cortar el pastel. Ya se arruinó lo que decía Feliz un año. Pero ahí decía. Coco. Es el pastel de coco. relleno de... fruta. ¿Te gusta el coco, Emma? Ah... Aquí está la vela. Así se ve. No es fruta. Ven. Ok. ¿Lista, Emma? Vamos a cantar. Dime. Una, dos, tres. Happy birthday to you. 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 Mami, mami, la, 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 que le mueva, que le mueva. Hola, mañanitas. Estas son las mañanitas que he cantado a Luis David. Por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mami, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Bravo. Que desofre. Que desofre. Yeah. Que le muerda, que le muerda, que le muerda. Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda. ¿Quiere verse el pelo? ¿Ya? Que le muerda, que le muerda. Que le muerda. ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Oh, Dios mío! Está muy rico, de coco Sí lo mordiste, ¿verdad? Le corte Le voy a corte esta parte Pero ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¡Ay, está bien rico con coco! A ver, aquí está uno Es relleno de frutas Con... Ay, con coco Está muy rico ¿Me ayudas a la parte, Laila? Gracias Sí Vamos a disfrutar de este pastel Todavía tengo merenguele ¿Qué? No 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 ¡Gracias!